Quiero presentarles el Salmo del Domingo Tercero de nuestro Tiempo de Pascua. Las notas son las siguientes. La, 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 sol, fa, mi. Acordes, do mayor. Fa. Sol. Sol siete. Y do. Estrofas. Mi, 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 fa, fa, sol, fa. Sol, 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 la, sol, mi, mi. La, 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 sol, sol. Fa, 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 mi, re, do, do. Estrofas. Do mayor. Re menor. Sol. Do mayor. Fa. Do mayor. Re menor. Sol. Y después do. Vamos a cantar todo el Salmo. Vamos a cantar todo el Salmo. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Aleluya. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se dieran de mí mis enemigos. Tu, Señor, me salvaste de la muerte. Te alabaré, Señor, eternamente. Y a punto de morir, me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Aleluya. A la ven al Señor, quienes lo aman. Den gracias a su nombre. Porque su ira dura solo un instante. Y su onda toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana en julio. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Aleluya. Señor, los bendiga. Soy su amigo, Pater Fausto Ozuna.